Tres, ahora sí ya Tres, tres, uno, dos Es que no es Uso, porro Uso, porro Tres, cuatro Tres, cuatro, tres Tres, cuatro, tres ¡Dale! Tiene todo el campo ¡Dale! 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 ¡No le dices! ¡Que lo mueva! ¡Que ya lo mueva! ¡Dale! ¡Dale! ¡Santas! ¡Ay es que siento bien feo! Bueno, es que nunca habíamos tenido un pastel ¡Dale! ¡Dale! Aaaa! ¡Dale! ¡Que la mamá! ¡Ey! ¿N recommend chilling telucos? ¡Dale! 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 ¡No le dices! ¿Aquién que te apures? Ya se va a acabar el video, eh. Ya se va a acabar el video, eh. Se lo voy a poner en Youtube. Se lo voy a poner en Youtube. ¡Ey! ¡Vine! ¡A kernel! ¡A real-te, a supermanos! ¡Ay, es que se te va a perder! ¡Yo no, me llevo a gusto! ¡Yo no, yo no! ¡Ey, prefecta! ¡Cállate! ¡A ver! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Uy, ya! ¡No ya vienen! ¡No dice, no! ¡Ya, pero no le van a echar a perder! Bueno, no, no... chingaste el pastel así van a salir así van a salir en el youtube te lo voy a poner una ándale adán el cerebro es que me compas ¿la qué dejo te lo pones? díganme ¡ah! ¡luy! ¡la cabrera! ¡la cabrera! ¿se siente bien feo? ¡ah! ¡ah! ¡ay caramba! No, por dirá. Igual es la tonta. Igual es la tonta. Igual es tu madre. ¡Que te pierdas el agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me chingó el meca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, regá! ¡Ja, ja, ja, ja!